Un tema un poco complejo porque la construcción, digamos, marca en cualquier sociedad el estado en el que se encuentra económicamente. O sea, si se construye es porque hay con qué y si no se construye es porque no hay con qué. Ahora bien, me comentaban hoy en off que desde el ministerio recién asumido habían planteado la idea de paralizar todas las obras públicas y eso no lo digo por la experiencia personal que no toca todo lo que estamos en este rubro, sino que es una decisión un poco dura y aberrante porque en cualquier país del mundo, en cualquier estado, para salir de una crisis, lo primero que se hace es motorizar esta actividad porque es una generadora muy inmediata de fuente de trabajo. Y hoy la Argentina particularmente ya debería estar declarándose en estado de alerta o de emergencia total porque está afectando a los sectores más vulnerables y estamos hablando ya de hambre, que es una cosa terrible que estemos padeciendo los argentinos. Doña Rosa está complicada hoy en la obra privada y bueno, somos demasiado como para tan poca expectativa que hay en el área. Tenemos que admitir que históricamente el metro cuadrado promedio de la construcción es de mil dólares. Nosotros vivimos en una economía literalmente encubierta, pero dolarizada, o sea, todos los productos o la gran mayoría de los productos que se usan en la construcción están dolarizados, excepción del que siempre digo yo que se corta el hilo por lo más delgado que es el ladrillero, por ejemplo, que es un insumo muy importante en la construcción. Entonces por allí de pronto no se refleja en forma inmediata el costo a valor dólar, pero en el tiempo se va acomodando y siempre queda en ese, o sea, por allí es un poco por debajo, un poco por encima, depende de la calidad de la construcción a la cual se busca, ¿no? Pero es así, todos los insumos que vengan desde afuera, desde el cemento que es un poco el patrón y que disciplina los precios, están totalmente dolarizados sin duda. Desde inicios de año ahora estamos hablando del 50%, que por ahí, les vuelvo a repetir, no se va a ver reflejado en forma inmediata porque la paritaria de la mano de obra nunca se dispara ni siquiera con la realidad de lo que vive la economía del país, menos con el dólar, pero al transcurrir el tiempo de acá a fin de año y es muy probable que nosotros tengamos eso aparejado en lo que es el dólar. El Chaco, nosotros estos cuatro años que lleva la provincia con un gobierno no alineado a Nación, no sé si ese habrá sido el colaborante para que las cosas sean así, pero sí, la obra pública estuvo totalmente parada, no se vio, no se vio un bro nada que diga, bueno, una pequeña esperanza para que eso se revierta y obviamente que ya estamos al final de este periodo de cuatro años y ya no lo veo como para decir, tener el aliciente de que esto pueda revertirse, no lo veo realmente.